El proyecto viene de la mano de que uno necesita obviamente innovar para generar un nuevo aprendizaje pensando sobre todo en que cuando uno tiene estudiantes que son en este caso de bajos recursos con vulnerabilidad por ejemplo social y donde también uno tiene por ejemplo como una forma en que los puede por ejemplo sacar adelante de alguna forma o rescatar alguna habilidad por ejemplo es que se nos ocurrió al departamento trabajar el tema de la argumentación en los estudiantes para que ellos pudieran en este caso mejorar sus habilidades de fundamentación, de análisis crítico, de en este caso búsqueda de información que se alejaran un poco por ejemplo de los medios de comunicación masivos donde bastante controlan por ejemplo las decisiones y la toma de opinión de cualquier persona ya entonces ellos empezaron a entusiasmar en eso porque lo vieron también como una forma en que pudieran desarrollar por ejemplo unas habilidades que son anexas digamos a lo que ellos están haciendo que estudiar una especialidad técnica ya que lógicamente no requiere de tener un gran nivel de argumentación sino más bien el saber digamos lo que uno está haciendo hacerlo bien por supuesto pero qué mejor que agregar valor a eso con el por ejemplo la expresión oral, expresión escrita que es bastante importante y de hecho muchos de ellos han sido reconocidos y han tenido mejores resultados por ejemplo en pruebas estandarizadas como el mismo SIMSE o PSU eso nosotros lo hemos visto por ejemplo en las mismas evaluaciones que hay en la asignatura donde antes los promedios eran bastante inferiores a lo que tenemos hoy en día hemos subido prácticamente tres o cuatro puntos en cuanto a promedios generales los chicos ahora por ejemplo les gusta más expresar sus ideas, buscan información lo que yo aprendí en el debate es que a través de los argumentos se puede responder y se puede aprender y apreciar lo que uno siente, tiene y adquiere a través de los conocimientos otorgados arreglo mucho más que nada la personalidad porque antes era muy tímido y no investigaba mucho sobre lo que fue nuestro debate nos ayudó a mejorar lo que es hablar en frente de público nos ayudó a investigar aleatoriamente y conseguir una información mucho mejor a la que podemos conseguir analizar la información también que sobre todo a comprenderla y a muchas cosas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!